¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva historia donde los grandes protagonistas son Ryan García y Teófimo López. Un poco en broma, un poco en serio, hay novedades importantes alrededor de sus carreras. Por el lado de Teófimo López, porque tiene un compromiso en su debut este sábado en las 140 libras y porque Ryan García ha cambiado el foco de su atención mediática, ha olvidado a Yerbonta Davis y estratégicamente han elegido a Teófimo y su padre como el nuevo rival en ese nuevo deporte que parece haber inventado un Ryan García que no descubrió el agua tibia, como lo veremos en este vídeo, porque hay otros claros ejemplos de que se puede ganar mucho dinero vendiendo humo, vendiendo globos y también vendiendo almohadas. Pero si bien vamos a hablar de ese tema, también les quiero hablar del panorama en 135 y 140 libras. Unas 140 libras a donde se han restado las expectativas que existían, ya lo van a ver sobre Teófimo López, que va a tener que remar más para llegar al primerísimo nivel en esa división. Cuidado. Y por el otro lado, un Ryan García que está perdiendo su lugar en 135 libras y ni siquiera lo ha encontrado en 140. Por eso, lo de su nuevo deporte cobra mayor trascendencia por el hecho de que él se mantiene vivo frente al público, sigue viva su imagen, pero su boxeo aún no comienza a nivel del campo profesional. De eso les hablaré en este nuevo vídeo, sin filtros, sin rodeos, directo al grano, directo a la yugular del tema elegido. Lo del título no es un juego de palabras. Realmente parece que Ryan García encontró el camino hacia un nuevo deporte o ha inventado un nuevo deporte que todavía no tiene nombre, pero que lo tiene a él como el estandarte y la gran figura e inclusive ya es campeón de ese nuevo deporte. Y cuando hablamos de nuevo deporte nos referimos a ese que no genera violencias, que no deja golpes, pero que establece una rivalidad ante atónitos millones de seguidores que ven cómo se cruzan desafíos, amenazas de golpes y todo tipo de indirectas entre los rivales de turno. Ya lo tuvo en su momento al Pitbull Cruz, ya lo tuvo a Devin Haney y obviamente termina ahora una guerra sin cuartel contra Yerbonta Davis que terminó cuando Yerbonta le aceptó el desafío y dijo que estaba dispuesto a firmar ya mismo esa pelea para diciembre pero en 135 libras. Y Ryan García obviamente, que puede irse a 140 o 135 y no se va a ninguna, como que cayó digamos en la realidad de que no va a enfrentar a Yerbonta Davis porque va a perder. Entonces cambiaron el foco y ya Oscar de la Hoya, como lo hemos visto en estos últimos días, en una declaración atrás de otra, en un tuit atrás de otro, habla y habla de Teófimo López. Un Teófimo López que inclusive ya respondió y dijo que Ryan García es una especie de Oscar de la Hoya sin las herramientas ni los atributos que tenía Oscar de la Hoya cuando era campeón en el auge de su carrera. El asunto es que quedaron establecidos los términos de lo que va a ser esa guerra declarada que van a sostener después de la pelea de este sábado. Aguardando que se cumplan los pronósticos y que Teófimo López se piensa a la roca campa, verán ustedes como desde ese mismo momento y durante los próximos meses vamos a ver una guerra interminable de palabras, especialmente en Twitter, entre Ryan García, Oscar de la Hoya, contra Teófimo hijo y Teófimo padre. Eso parece estar establecido y es algo estratégico que le puede servir incluso al propio Teófimo como ya lo vamos a ver. Antes hay que aclarar por cuál razón colocamos en el título de que Ryan García había inventado un nuevo deporte porque realmente está de modo de inventar nuevos deportes donde lo que se vende son imágenes, donde se vende humo y se vende entretenimiento de guerras donde no hay sangre, donde no hay golpes y donde el primer signo de violencia ya termina la competencia. Por ejemplo, como esta que estamos viendo, la pelea de almohadas, que ya es un deporte profesional. Se celebró en Miami el primer campeonato mundial, es decir, en el sur de la Florida y es una nueva moda la de profesionalizar un juego de niños que ya ha triunfado en otras categorías, como también lo es el Mundial de Globos, organizado por Ibai Llanos y Gerard Piqué. Pero en el tema de la guerra de almohadas, que ahí vemos dos chicas en un cuadrilátero, son guerreros armados hasta las cejas pero de espuma y algodón. En el campeonato mundial de lucha de almohadas, 16 hombres y 8 mujeres, todos provenientes del boxeo y las artes marciales, compitieron por el título dotado por 5.000 dólares y cada pelea se distribuyó en tres asaltos de dos minutos en que los jugadores debían demostrar su destreza a almohadaso limpio. Allí tenemos los guerreros del almohadón, los ganadores del campeonato, la brasileña Isleta Núñez y el americano Holly Tillman recibieron el cinturón característico de los deportes de contacto y 5.000 dólares cada uno. Y obviamente el Mundial de Globos, que tuvo un éxito descomunal, que fue organizado por Ibai Llanos y Gerard Piqué y que fue una propuesta que surgió después que el streaming subiera un tuit con un vídeo casero en el que unos hermanos jugaban con un globo y se iban turnando dándole golpecitos para que no tocara el suelo. Hablaron Piqué e Ibai y de allí surgió entonces ese evento que tuvo un éxito descomunal y el vencedor fue un peruano, que se supone van a seguir entonces realizándolo, pero hay un Mundial de Globos y hay un Mundial de Almohadas. Entonces son deportes de contacto donde no hay contacto y supuestamente lo que está haciendo Ryan García es un deporte de contacto, de golpes, de muchos insultos, de mucho desafío, pero donde no hay golpes. Y él gana mucho dinero a partir de todos los views y todas las expectativas que genera con ese nuevo deporte que parece haber inventado y en el cual la próxima pelea de ese campeonato será contra Teófimo López luego del próximo sábado, aunque han comenzado las escaramuzas previas en estos días con declaraciones que se van cruzando de uno y de otro y que nos van a tener pendientes de lo que hagan, pero nunca van a hacer. Por eso les decíamos en el título, otra guerra sin cuartel que nunca ocurrirá. Pero más allá de la broma, más allá de lo que significa esa figura mediática que ha inventado, ese personaje mediático tan exitoso que ha inventado Ryan García, por detrás hay una realidad que es imposible desconocer y que tiene mucho que ver con las clasificaciones y el lugar que curiosamente ocupan en unos y en otros no, en el caso de Ryan García. Vean ustedes, esta es la primera curiosidad. Ryan García, pese a que lleva dos peleas sin poder cumplir con el peso de las 135 libras, por una u otra razón él ha peleado por encima, prácticamente ha peleado sobre las 140 libras. Las dos últimas peleas, una contra el africano Tagoé y luego la pelea contra el Abejón Fortuna, no fueron en 135 libras, fueron en 140. Sin embargo, está primero en la clasificación de la Asociación Mundial de Boxeo, tiene el número uno en la clasificación de los ligeros de la AMB. Después está Yerril Corrales y luego la zarza Ali, Michel Rivera y luego viene Lomachenko, esto en la Asociación Mundial de Boxeo. En el Consejo Mundial de Boxeo, el número uno es Lomachenko y se mantiene Ryan García en el número dos y el Pitbull en el número tres. Y aquí vienen las otras sorpresas, porque en la Organización Mundial de Boxeo no aparece Ryan García por ningún lado, es decir, como que ya lo tiraron hacia un costado, ni tampoco aparece Ryan en la Federación Internacional de Boxeo en los primeros lugares. Ocupa el número diez. El número uno, como sabemos, es el argentino Gustavo Lemus, mientras que después no hay clasificado en el número dos. Y está Lomachenko en el tres y el Pitbull Cruz en el número cuatro. Es decir, lo de Ryan García ya cae dentro de la pregunta que nos hacemos, ¿qué lugar ocupa en el boxeo profesional manejando la carrera como se la vienen manejando? Él ya no es un 135 porque literalmente no puede dar ese peso. Y no ha debutado, no ha llegado a las 140 libras, pero ha elegido a un debutante también como lo es Teófimo López. Ustedes me preguntan, ¿esa pelea es posible? Si Teófimo quiere, sí. Porque los compromisos que tenía Teófimo hace poco tiempo atrás se terminaron. Recuerdan ustedes que Teófimo había sido escalado por la Organización Mundial de Boxeo en el número dos detrás de Lee Amparo. Pues eso ya no es así. Lo han cambiado, hubo una crítica enorme, hubo mucha presión y lo sacaron y lo mandaron para el número cinco a Teófimo López. Mantuvieron al australiano Paro en el número uno y curiosamente también colocaron allí a uno de los que había reclamado, en el número dos, a José Ramírez. Y en el número tres aparece Arnold Barbosa Jr. que viene de cumplir una pelea. Y en el número cuatro está Jack Caterall que va a pelear en esa revancha que no es mandatoria contra Josh Taylor. Como sabemos, en las 140 libras no hay campeón en la Asociación Mundial de Boxeo. El título está vacante, ahora el 20 lo disputan Agmedov y el dominicano, la Bispa Pueyo. Mientras que en el Consejo Mundial de Boxeo tampoco hay campeón. Hubo renuncia de Josh Taylor y van a disputar ese título Regis Progreis contra John Cepeda, José John Cepeda. Mientras que José Ramírez, que no lo disputa por un compromiso familiar, seguramente va a disputar contra Lee Amparo el título de la Organización Mundial de Boxeo una vez renuncie Josh Taylor que será después de esta pelea contra Caterall. Si Caterall vence a Josh Taylor y queda como campeón entonces cambia la situación y Ramírez va a tener que realizar una pelea eliminatoria antes de ir por el título. Pero ese es el panorama en las 140 libras donde no hay lugar para un Teófimo López que tampoco tendría algún espacio asegurado dentro de la FIB, donde allí tenemos una pelea entre Subriel Matías. Ese va a ser un peleón. Todavía no tenemos establecida la fecha pero ya fue ordenada. Supongo que están en medio de establecer la subasta o en las negociaciones. Pero el puertorriqueño Subriel Matías debe enfrentar al argentino Jeremías Ponce. Una pelea de cortocircuito, una pelea de puro fuego donde va a haber un knockout y realmente va a ser de alquilar balcones. Esa es la expectativa que hay en la 140 libras. Realmente vienen muy buenas peleas. Pero Teófimo López está varios escalones detrás. Tiene que vencer a la Roca Campa y después tener alguna otra pelea para empezar a aparecer allí en los primeros lugares. Y durante todo este tiempo se va a mantener arriba peleando con Ryan García. Es decir, Ryan García está allí con su nuevo deporte y ha elegido a Teófimo López. Mi conclusión es que esa pelea hasta se podría dar en función de cómo se ve a Teófimo López contra la Roca Campa. Recuerden lo que les había dicho. Hay muchas dudas sobre el tipo de boxeo que él puede plantear en 140 libras porque vienen de hacer una mala presentación en 135. Y si bien es un púgil de mucha exposición pública, que tiene muchos adeptos, no ha demostrado nada todavía en 140. No sabemos cómo le irá contra la Roca Campa y creo que a eso está apostando Oscar de la Hoya y Ryan García. Si gana y se ve mal, seguramente van a incrementar el desafío pensando que ellos le dieron algo o quizás tomando en cuenta la mala actuación que tuvo contra el australiano George Cambosos y quizás piensa Ryan García que puede ser pan comido y lo puede vencer debido a que precisamente hay limitaciones que tiene Teófimo López que seguramente en esta división de 140 podrían empezar a aparecer. Puede ser eso o no puede ser. Lo importante de todo esto es que Ryan García ha encontrado a un nuevo socio para mantenerse vivo en las redes sociales y seguir alimentando la fantasía de que va a realizar unas peleas de mucha expectativa, donde va a haber mucho fuego, donde van a haber muchos golpes, pero siempre dentro de las redes sociales. Lo de Teófimo López ya sabemos. Vencerá o no vencerá a la Roca Campa, pero después no tendrá inmediatamente una pelea de título, como lo veíamos en las clasificaciones. Todavía le queda un camino muy largo y hay otros por delante que tienen mayor peso, que tienen mayor peligrosidad y seguramente a este Teófimo López van a tratar de llevarlo, haciendo mucho ruido, pero muy despacio en esta división, porque están los Pro Grace, están los José Ramírez, están los John Cepeda, los Uriel Matías, los Jeremías Ponce. Hay muchos rivales de demasiado peso, con mucho poder en la mano. Y Teófimo López ya demostró que es mucho ruido, pero a la hora, a la hora de demostrarlo, falló contra George Cambosos, podría fallar o no contra la Roca Campa y seguramente le va a ser más saludable enfrentar a Ryan García, pero en las redes sociales. Eso es lo que viene, lo que nos va a entretener y seguramente veremos el nuevo deporte, como la guerra de almohadas, la guerra de globos, el nuevo deporte inventado por Ryan García, cuyo próximo rival será Teófimo López.